Bueno, pues hoy vamos a platicar con otra legisladora inminente, que es Malú Michir Camarena, quien toma posición como senadora de la República por Guanajuato el próximo 1 de septiembre. Malú, un gusto, ¿cómo estás? Hola Arnoldo, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bueno, tomamos posesión, si no me equivoco, el 29. De una vez, y va a empezar a correr el primero el periodo. Exacto, exactamente. Ya el primero se instala a la primera sesión. Tienes una doble agenda, la que surja ahí, pero también estás organizando o coorganizando este foro de la paz que se llevará a cabo aquí en Guanajuato el 4 de octubre, con la presencia... Bueno, no sé si de López Obrador o de la Secretaría de Gobernación Futura. Exacto, exacto. Olga Sánchez Cordero. Malú, platícame. Mira, estos foros en realidad los estamos coordinando con un grupo plural, desde grupos empresariales, universidades del estado de Guanajuato, organizaciones no gubernamentales, observatorios, estudiantes, porque queremos convocar... Por supuesto está la senadora también Antares Vázquez, está Ricardo Gobela, que es el representante del grupo coordinador por parte del gobierno del presidente electo, y el representante, el futuro representante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato, Mauricio Hernández. Entonces estamos también, por supuesto, la presencia del gobierno entrante, del representante del gobernador electo, está también asistiendo, está Luis Ernesto Ayala, y bueno, este grupo plural, estamos convocando, sí, al foro de reconciliación y de paz, que será el 4 de octubre, estamos ya sobre la lista de invitados, será un evento al que no necesitamos que la gente que quiera asistir, yo después les voy a decir a qué correo van a poderse registrar. O sea, nada de protocolos o de actos oficiales al viejo estilo, de solo los invitados, o hay un filtro, acá puede ir cualquiera que quiera plantear un tema. No, 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 si hacemos así a cualquiera, más bien cualquiera puede registrarse, no hay filtro para vetar a nadie ni impedirle a nadie que asista, pero sí le vamos a pedir para tener mayor organización. Que se registren. Que previamente, exactamente, se registren, para poder ordenar y saber cuántas personas podrán asistir. Si nosotros estamos hablando de 250, 300 personas para que asistan, no queremos que nadie se sienta discriminada ni discriminado, pero sí queremos tener un control de la asistencia para evitar que la gente se moleste, se preocupe y malos entendidos. Eso es lo que queremos. Y el tema es la situación de violencia que se vive, la situación de seguridad. Sí, sí, sí. No ha abierto otras cuestiones, porque ya ves que ahorita López Obrador, donde se para, se le aparecen muchas peticiones y muchos grupos de peticionarios. Sí, sobre todo, mira, nadie puede negar que en Guanajuato las cosas están funcionando mal. Hay impunidad, hay huachicoleo, hay muertes y asesinatos de las mujeres, hay violencia contra las mujeres y hay violencia de jóvenes, hay un alto nivel de suicidios, somos uno de los estados con mayores homicidios, dolosos, es decir, por Dios, no vamos a tapar el dedo, el sol con un dedo, no lo vamos a hacer. Vamos a tener un panorama de la realidad. Tenemos ya fosas en Guanajuato, un fenómeno que nos había ocurrido, de las que sabemos muy poco. Pues sí, eso es lo que nosotros no podemos decirle a nadie, aquí no pasa nada. Sabemos que se han incrementado los niveles de inseguridad, los niveles, pues de, así lo podemos decir, de robo, la gente porta armas sin ninguna autorización. Tenemos altísimos niveles, y hay que decirlo, de impunidad. Nos están llevando a cabo, pues el análisis y las sentencias y todo lo que sabemos, la persecución del delito con la debida diligencia. Entonces, pues hay que no solamente quedarse en eso, en lo que hay. Vamos a las propuestas. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanía en Guanajuato, como gobiernos, como un Estado que quiere salir adelante y en un país también? Porque la idea está en hacer propuestas que se transformen en políticas públicas. En eso es lo que tenemos que abordar. Queremos que, sí, la gente quiere ser escuchada, y entiendo cuando la gente no ha sido escuchada en otros espacios, cuando se siente maltratada, cuando no hay una debida diligencia, cuando no hay ninguna respuesta por parte de la autoridad, pues evidentemente se vuelven estos espacios como espacios de, bueno, si no me escuchan allá, escúchenme acá. Pero vamos a ordenar también esos espacios de escucha, porque eso es lo que quiere ser el foro. Un espacio de escucha y un espacio de propuesta, donde las víctimas, por supuesto, tendrán su espacio, y si hay que hacerlo así, habrá una mesa únicamente para víctimas, es una propuesta que salió en la última reunión, y mesas relacionadas con el acceso a la justicia, con las propuestas alternativas, es decir, van a ser varias mesas, y en las mesas podrán levantar su voz todas las personas, por supuesto en un ambiente sereno, respetuoso, de escucha y de propuesta. Vamos a la propuesta y vamos a ver cómo solucionamos esto, porque lo que no fue nuestro año no fue nuestro daño, vamos a sacar adelante a Guanajuato, a todo mundo le interesa que haya paz, y no me estoy refiriendo a la ausencia de guerra. La paz es que todas y todos tengan mínimamente satisfechos todos sus derechos humanos, y eso es lo que tenemos que trabajar. Malú, ¿y en tu agenda legislativa todos estos temas también estarán de alguna manera presentes? Claro, claro, necesitamos... Mira, las mujeres tenemos que... Eres la primera senadora de izquierda de Guanajuato, bueno, y Antares la segunda, oye, tiene que ser histórico eso, ¿no? Pues sí, las mujeres somos portadoras de paz, las mujeres somos sujetas de derecho y grandes portadoras de paz, somos siempre las grandes conciliadoras. Ve el papel que jugamos siempre en las familias, siempre. Entonces, si también lo hacemos en lo privado, ¿por qué no lo vamos a hacer en lo público? Es decir, siempre estamos a ver... Va a venir mi hermano con el otro hermano, yo quiero que se vean, hay que ver cómo le hacemos para que no venga tan duro este tema de que mi madre murió intestada y aquí todo el mundo se agandalla. Siempre somos las personas que llevamos y portamos la paz. Entonces, si lo hacemos de manera privada, también tenemos que hacerlo de manera pública y encabezar todo un movimiento por la paz, las mujeres. Eso lo tenemos que hacer, no hay duda. Y creo que muchas, muchas mujeres que me están escuchando seguramente saben que sí lo somos y tenemos que seguirlo trabajando. Bueno, y dentro de eso te pregunto porque un grupo de mujeres muy jóvenes, además ellas, acaban de cimbrar a Guanajuato, a la Sociedad de Guanajuato, a la Universidad de Guanajuato con una denuncia muy valiente por acoso sexual, moviendo cosas ahí, recordándoles que no están funcionando los esquemas burocráticos de estos protocolos que a veces solamente se aprueban para cumplir con la normativa o con una recomendación o con un reconocimiento nacional o internacional. Claro. Estuviste en ello, estuviste atenta, vimos tus posturas en redes y también nos hiciste algunas declaraciones. ¿Cómo estás viendo ahora que ya esto se encauzó un poco y el rector las recibió el día de ayer? Llegaron a acuerdos de cómo abordar el tema, Marlú. Eso, eso, eso es parte de la paz. Eso es parte de la paz. Mira, me parece que es fundamental que en la universidad y en todas las universidades se reconozca que este problema es de muchos años que hay que atenderlo y que no se puede negar que existe violencia contra nosotras en los espacios educativos. Si lo hay en la familia, si lo hay en la calle, si lo hay en los espacios laborales, lo hay también en los espacios educativos. Entonces, me parece que de entrada reconocer que hay un problema es una tarea fundamental. Lo siguiente es, y así lo he expuesto con ustedes, es colocarse en el papel de las víctimas. Jamás podemos colocarnos defendiendo a presuntos agresores. Tenemos que colocarnos en el papel que están jugando estas mujeres, que no fueron escuchadas, que algo está fallando al interior de la universidad. Es decir, hay un mecanismo que no está funcionando y la universidad y todas las instituciones educativas tienen la obligación de revisar qué está pasando. Porque en una universidad no se le paga a ningún maestro o a ninguna maestra para halagar la vestimenta o para halagar a una estudiante. No se te paga por eso. Se te paga por tener un proceso de enseñanza-aprendizaje para, como bien dice la educación, sacar todo aquello de lo que eres capaz y eso es lo que tiene que hacer un docente. Entonces, sí, que ya no nos vamos a poder voltear a ver. No, es que en una instancia educativa no se te paga para eso. Punto. Así de sencillo. Probablemente tuvo que alzarse la voz de esta manera. A lo mejor podrían haber otros medios, pero creo que fue lo mejor que pudieron haber hecho porque no se les estaba escuchando en la institución. O sea, algo está fallando y mira, hay una voluntad que es importante por parte de las autoridades como que se cimbraron y dijeron qué está pasando y qué estamos haciendo. No vamos bien y me parece una extraordinaria señal por parte de rectoría de sentarse y escuchar porque solo así se construye la paz. Acuérdate que siempre hay que hablar hay que hablar con las víctimas. Hay quien dice que hay que hablar también con los victimarios. Es decir, ¿qué está ocasionando esta situación? Pero que a nosotras las mujeres se nos siga colocando como las provocadoras, las que hay a los hombres como lobos en celo que no se pueden controlar, me parece tan agresivo como vienen siendo las omisiones que se cometen al interior de una institución educativa. Entonces, yo celebro que se reconozca el problema. Eso es una muy buena señal. Que se, dijéramos, se revisen los protocolos y que una vez... O a lo mejor los protocolos son excelentes pero simple y sencillamente no se aplican. Pero los protocolos tienen que tener visión de género. Claro. Si no tienen visión de género, entonces vas a seguir colocando a la víctima como tú lo provocaste, tú lo hiciste, tú tenías... Es decir, hay que revisar a fondo... O este asunto, Malú, de mandarlas a terapia psicológica a las víctimas... Es lo que te digo, no hay visión de género porque tú lo estás provocando. ¿Sí? No, no va por ahí. No va por ahí. Nada de que te vas a terapia. No, no, no. Aquí hay un gran problema. Acuérdate que estos delitos, como lo he declarado, son delitos de realización oculta. De realización oculta. Entonces el agresor sabe perfectamente dónde hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo, porque te va a costar mucho trabajo demostrar. Malú, te voy a preguntar algo que es complicado. No, pues no me la pongas tan complicada, dime. Sí, sí. No es tu caso, pero mira, vemos a las mujeres en la política luchando mucho por la paridad, me parece excelente. Pero en este tema, en este tema, hemos visto a tres mujeres que se han manifestado públicamente, de la política. ¿Tres mujeres qué? Que se han manifestado públicamente. Eres tú, es Antares y es Livia Denise García, del Partido de Acción Nacional. No vemos a todas las demás que tanto han peleado por acceder a los cargos. Entonces decimos, las mujeres en la política no deberían funcionar para que el resto de las mujeres en la sociedad civil tengan acceso a mejores niveles de bienestar, de vida y respetan sus derechos. Sí, sí. Hay un dicho que yo siempre lo voy a seguir defendiendo, que es presencia de mujer no garantiza conciencia de género. No te creas que todas las mujeres que llegan a puestos políticos, puestos públicos, están dirigiendo sus esfuerzos a que la vida de las mujeres cambie. Entonces tenemos que trabajar para que esas mujeres también se empoderen, para que esas mujeres se capaciten y realmente representen los intereses de las mujeres. Se pongan los lentes de la desigualdad en todo lo que hagan, en la economía, en la justicia, en la salud, en el medio ambiente, siempre tienen que ponerse los lentes y por eso hay que trabajar y empoderar a todas las mujeres. Porque además, muchas de nosotras, yo no lo puedo decir por mí, pero hablo por todas, muchas mujeres llegaron a base de codazos, de sentenciazos, les costó mucho trabajo vencer la misoginia al interior de sus partidos políticos. Entonces es una gran lección aprendida y por lo tanto tienen que descolocarse y trabajar para representar los intereses de las mujeres desde una visión de desigualdad. Entonces, pues sí, sí hay que trabajar con estas mujeres que no se han pronunciado. Yo estaré, por supuesto, seré muy respetuosa de lo que ha hecho Verónica Cruz y las libres, pero también quiero reunirme con ellas y sin desvirtuar, por supuesto, el trabajo extraordinario que están haciendo sus defensoras. Pero también quiero reunirme con ellas, ver en qué más puedo ayudarlas, porque con un pronunciamiento es importante, pero seguramente en algún momento pues estoy lista para buscarlas y reunirme con ellas. Pues también, también vamos a estar atentos a todo esto, porque creo que sí forma parte además de la temática que van a abordar en ese foro el 4 de octubre. Pero estamos esperando y muy atentos cuando nos digas a dónde puede registrarse los interesados y aquí divulgarlo y socializarlo ampliamente, ¿no? Con muchísimo gusto lo daremos a conocer, nos falta tiempo, tenemos muchas oportunidades para reorganizar bien todo esto y que salga en un ambiente sereno, respetuoso y pacífico todo lo que tenemos que decir, ¿sale? Muy bien, me parece correctísimo, es la mejor manera. Gracias a ti, buenas tardes. Gracias a ti y a todo el auditorio de Zona Frank. Hasta luego y gracias. Bye.